Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. ¿Festejaron? ¿Se alcoholizaron? ¿Se cayeron de algún cartel en la 9 de julio? Bueno, espero que si fue el caso no se hayan quebrado nada y puedan estar terminando este video tranquilos. Miren, una fracción continua hermosa, 3-2 sobre 3-2 sobre 3-2, bla bla bla. Ahora, queremos preguntarnos cuánto da eso, ¿sí? Así que vamos a proceder a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es, como no sabemos cuánto da todo eso, lo vamos a llamar x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, si todo esto que tenemos acá es x, yo les pregunto, ¿todo esto que estoy nubeando acá no es lo mismo que lo que yo llamé x? Y sí, o sea que me puedo dar el permiso de llamar a todo eso x también, ¿sí? Entonces, todo esto nos queda 3-2 sobre x igual a x. Muy bien. Vamos a pedir obviamente que x sea distinto de 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, fíjense, es lo siguiente. Voy a agarrar a toda esta expresión y voy a multiplicar por x a ambos miembros. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, al multiplicar por x, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer propiedad distributiva. Este por este. Este por este. Y este por este. ¿Está bien? Entonces nos queda 3x menos 2 igual a x al cuadrado. Muy bien. Ahora, fíjense, lo que vamos a hacer es restar 3x a ambos miembros y sumar 2 a ambos miembros. ¿Para qué? Para que nos quede 0 igual a x al cuadrado menos 3x más 2. ¡Ajá! Y hermoso, porque de repente entonces nuestro problema quedó reducido a encontrar en la solución de esta hermosa cuadrática. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo. Sí, la vamos a plantear. No la vamos a resolver, obviamente. Y esto sería menos menos 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 y todo eso sobre 2 por 1. Muy bien. Ahora, si ustedes resuelven todo ese cálculo van a llegar a que x subíndice 1 y 2 va a ser igual a No, vamos a poner así, perdón. Ya directamente la solución es x1 si ustedes resuelven todo eso les va a dar igual a 1 y x sub 2 va a ser igual a 2 ¿Sí? Que son las soluciones de esa ecuación de segundo grado que tenemos acá. Muy bien. Entonces, circulemos esto va recuadremos y ahora volvamos a escribir ¿Cuál es la solución entonces? ¿Correcta? Bueno, a ver nosotros habíamos planteado al principio que el ejercicio era 3 menos 2 sobre 3 menos 2 sobre 3 menos 2 sobre así y eso habíamos llamado que era x ¿No? Muy bien. Entonces la pregunta es ¿Será 1 la respuesta? A ver probemos si x vale 1 esto tendría que ser igual a 1 y todo esto que tenemos acá tendría que ser igual a 1 también ¿No? Cumplirá y a ver fijámonos lo siguiente queda 3 menos 2 sobre 1 igual a 1 3 menos 2 sobre 1 es 3 menos 2 igual a 1 3 menos 2 es recontra igual a 1 Ah, listo es la respuesta correcta pero pará si yo pruebo entonces ahora chau, chau, chau con la otra solución veamos si funciona o no ¿Se acuerdan que la otra solución era 2? Muy bien entonces reformulemos esto nos va a dar 2 y todo lo de acá abajo es igual a 2 pero ahora si hago la cuenta ¿qué me queda? me queda que 3 menos 2 sobre 2 me tiene que dar 2 2 sobre 2 es 1 o sea 3 menos 1 es igual a 2 también cumple entonces ¿a qué es igual todo esto que pusimos acá? la respuesta es ¿todo eso me da 1 o todo eso me da 2? ¿eh? es un interrogante muy bonito para ser cuestionado bueno y ahora viene la parte donde vienen a hatear en los comentarios bueno gente ¿es 1 o es 2? la respuesta bueno nada si el video les gustó no olviden darle a me gusta compartirlo guardarlo suscribirse y si el video no les gustó bueno cosas que pasan también ¿no? bueno gente un placer nos vemos en el próximo video si quieren responder si da 1 o 2 los leemos chau